Muy bien, continuamos con Más TV Crecer, estamos abriendo el tercer bloque y vamos a hablar de Pampers. Sí, Pampers Baby Shower. Exactamente, porque Pampers te da todas las posibilidades para que vos armes tu propio Baby Shower. ¿De qué se trata? Podés entrar en la web de Pampers o en el Facebook de Pampers y tenés todo lo que necesitas para armar un Baby Shower como corresponde, que todavía no había cuando yo fui mamá, pero bueno, ¿quién armó su Baby Shower? Bien, y ahí estuve en el Baby Shower de Sabrina Garciarena, junto con el papá Germán Pabloski y su bebé León, estuvimos ahí acompañándola. En el Baby Shower todavía no había nacido, León. Obvio, todavía no había nacido, esto fue hace un tiempito, así que si te parece, vamos a verlo. Y dale. Bueno, estamos con Mariana Fabiani, que está nuevamente embarazada, y no le voy a preguntar nada, quiero la primera reflexión. Felicidad total, felicidad total, la verdad que recontenta. Y estamos acá en un Baby Shower. Estamos en el Pampers Baby Shower de Sabrina Garciarena, que ya está con su panzota a punto de tener, así que vinimos a celebrarlo con ella, con un lindo regalo, y los pañales Pampers a mí me han acompañado en toda mi maternidad con Matilda, y me acompañarán también en mi próximo hijo, así que quise también acercárselo a Sabrina. ¿Cómo andás, Sabrina? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué se siente estar embarazada? La verdad, es todo día a día, algo diferente, pero muy feliz. La verdad, me siento bien, no me puedo quejar, tuve un embarazo divino. Y escuchando muchos consejos, cosas para aprender, para estar lo más preparada posible. Perfecto, ¿y qué esperás del parto? Y me gustaría que sea natural. Perfecto. ¿Y qué te voy a decir? Espero que sea lo mejor posible, que no duela, que sea rápido, la respiración, que el bebé duerma toda la noche. Bueno, eso es un poco lo que decimos, que lo que le da la seguridad al bebé, es que León sepa que vos lo vas a querer, sea como sea. Eso es lo que intuyo. Después, por suerte, tengo muchas personas, amigos, familia, en este caso Pumper, también que me está acompañando, y consejos y todo. Bueno, mirá, toda la suerte que me estoy llevando. Bueno, Baby Jower, ¿te regalaron muchos pañales? Un montón. Hay una caja gigante, que me viene bárbaro. La verdad, aparte, los primeros es como que te dicen, ¿para qué no sea tan grave? Los primeros tienen una, me parece maravilloso. La tirita. La tirita que te dicen si está mojado, si no, si sé que cambiarlo. Digo, por lo menos los primeros dos meses, viste, que estás ahí como adaptándote. Está barbado. Sí, que no sabés si lo cambiás o no, se te pone azul y la cambias. O le decís a tu novio, marido, toma, cambialo. Dice, no, pero sí, pero mira, tiene la rojita. Perfecto, además lo mandás, andá a cambiarlo. Y bueno, lo último, disfrutarlo como lo estás disfrutando hasta ahora y te felicito y a disfrutar también el parto. Muchas gracias. No, un beso. Estamos con una amiga que se llama Silvina Jailoni, que es madre de tres niños. ¿Y hace cuánto que trabajás en Pampers? Casi 15 años. ¿15 años? Sí, 15 años en la compañía. ¿Y qué se siente cuando vos ves que las colas de los bebés están todas bien cuidadas por lo que tenés en la mano? Y clave, obvio, yo cuido a mis tres hijos con Pampers, ¿no? Cuido sus colitas con Pampers, lo que hace que estén siempre bien sequitos y que no se interrumpa el sueño del bebé. La verdad que nuestros principales clientes en el caso de Pampers son los bebés y tratamos de que puedan descubrir el mundo libremente, que no interrumpa su crecimiento. Los bebés cuando duermen crecen, con lo cual interrumpir la dormida de un bebé es interrumpir el crecimiento y bueno, Pampers lo que hace y el propósito de Pampers es desarrollar bebés saludables, con lo cual siguiendo ese propósito es que todo el tiempo buscamos mejoras y mejoras y mejoras de producto. Bueno, un saludo para todas esas madres que te miran desde Procter & Gamble. A vos, Diego, como comunicador, que sos espectacular, porque la verdad que transpirás tu energía, tu emocionalidad, sos una persona muy humana y está buenísimo poder trabajar junto con vos, está bueno. No, por favor, es todo desde acá porque si no, vamos a llorar acá y no es la idea. No, nada, nada. Chau. Chau. Qué buen momento, un baby shower y qué bien se te ve de cronista, te digo. Sí, viste, estamos ahí. Para cuando quieras cerrar el consultorio tenés una carrera asegurada en la tele. Sí, bueno, agradecer a Silvina Jaglone, que es de Pampers, que nos ayudaron a hacer todas las entrevistas. Y bueno, lo más importante es que ya nació, vamos a aclarar, ya nació. Está todo muy bien y bueno, y usa los mejores pañales. Ni habla, le mandamos un beso y un abrazo gigante a Sabrina y a Germán, que deben estar pasando por unos momentos muy convulsionados, pero los mejores. Pero maravilloso, convulsionado depende de cómo se lo tome. Para eso tienen que ir, ¿a dónde tienen que ir? Para tranquilizar su... Exactamente, para estar bien tranquilos una vez que el bebé llega a las clases, a las clases no, a las charlas para embarazadas que da el doctor Montes de Oca. Las próximas son 29 y 30 de abril, a saber, el 29 en Tucumán. Nos vamos a Tucumán. Nos vamos a Tucumán, ricas empanadas, vamos a comer. Estamos hablando del Hotel del Jardín, La Prida 463. Y el 30 en Salta, también a las 19 horas, en el Hotel Alejandro I, Valcarce 252. Recordamos que a través de nuestra página web, teberetrecer.com, pueden buscar donde dice charlas y ahí se anotan y se guardan su lugarcito. Y para mayo en Belgrano, el 22 de mayo estamos en Belgrano, que ahí va a ser una fiesta también. Bueno, una fiesta por todos lados. ¿Cómo vas a comer empanadas? Así que no puedo extraer. En el régimen, así que no me veo más flaco. Pero no te puede ir a Salta al régimen. O sea, tenés que comer tamales, zumita en chaval, empanadas salteñas. Porque vos estás siempre muy bien, pero yo comí un poco de más, ahora te lo comí un poco de menos. No soy como vos que me mantengo espléndida siempre. Ay, viste, es puro glamour. ¿Estamos terminando el programa? No sé, dirás acá los productores. Se pasó como escupida en plancha, ¿no es cierto? Bueno, nos vemos la próxima. Qué fina. A ver, a ver, ¿no es gráfico? ¿Alguna vez escupiste en una plancha? No, por suerte. Ah, te propongo que lo haga porque yo lo probé. Nos vemos en una semana, así, con mucho más TV Crecer. Dale. Bien, así, más fina. 10 años. 10 años, te voy a crecer 10 años.